Tengo agua para el mundo entero, Rochi. Con mi tete de los testes, la calle está prendida. Y salgo para la calle con un bollo. Lo busco trabajando, tengo la mano arriba. Es porque estoy gozando. Tengo todos los accesorios y yo las pongo cuando salgo. Tienen que darme van de mi cuarto que estoy gastando. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo. Ven para la calle esta noche, no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana. Si no me abro, entro por la ventana. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo. Ven para la calle esta noche, no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana. Si no me abro, entro por la ventana. Rumba, 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 rumba. Si no me abro, entro por la ventana. Rumba, 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 rumba. Si no me abro, entro por la ventana. Rumba, me gusta el mamboteo. La rumba empieza hoy pero termina el otro día. Los años por salir, ya ni siquiera le fronteo. Como me guacho el jazzy y los bolsillos tan al día Me puse pa' la vuelta y se le echara un par de pesos a la alcantía Cuanté la depresión cuando no había Ahora tengo la feria, rumba, to' la noche Nunca estoy en Achoche, la calle te prendía Y salgo pa' la calle con un bollo, lo busco trabajando Tengo la mano arriba, es porque estoy gozando Tengo to' los accesorios y yo la pongo cuando salgo Quieren quedar me van de mi cuarto que estoy gastando Rumba, esto es lo que pide el cuerpo Me pa' la calle esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana Si no me abro entro por la ventana Rumba, esto es lo que pide el cuerpo Me pa' la calle esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana Si no me abro entro por la ventana Rumba, 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 rumba Rumba, rumba, rumba Si no me abro entro por la ventana Rumba, 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 rumba Si no me abro entro por la ventana El cuerpo lo pide, me sale una rumbita Por todo lo que es paseo y todos los días son de fiesta Cuanto me prestaste, pa' yo ponerme ruling Nos vimos siendo ruling hoy en día somos la meca Maneci en la calle con dos días currú Lo dueño de la vía y nunca perdí la actitud Yo soy el que la prende, sabe mi numerito Atoa con lo mío y a los cocos me le quito Siempre disfrutando, digo mientras yo pueda Como dice el dicho, todo lo que uno se lleva Sonrisa que lo mueva y aquí estamos gozando Yo estoy muerto de risa y no que me estoy curando Rumba, esto es lo que pide el cuerpo Me pa' la calle esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana Si no me abro entro por la ventana Rumba, esto es lo que pide el cuerpo Me pa' la calle esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana Si no me abro entro por la ventana Rumba, 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 rumba Si no me abro entro por la ventana Si no me abro entro por la ventana Rumba, 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 rumba El dueño del movimiento El EURD produciendo Que sabe del dembow Tontón 80 produciendo Que lo que guau guau rochi La alcaldía, un movimiento paralelo Hablamos ahora en niños Ti guau guau pa' el mundo entero Manuelito, guardo, el brailín El chuki, el guau, napo El monocoblan 24-7 estudio El movimiento paralelo Hablamos ahora en niños Te pegué El limán, el lujú, el alcalde El presidente Pegué ¡Donguito! Si no me abro entro por la ventana Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba